No me daño a volví Por aquel cariño y llanto me fui con el fin Por allá quedaré Las que estoy grabando No te estoy grabando No te estoy grabando No te estoy grabando ¿Quieres grabar? Ahí quiero grabar ¿Tú estás grabando? Ni un amigo, ni un cariente Quieren contarle que fui con el mundo De por allá quedarme Tan solo el amor de esa mujer No me molesté 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 Ay que noches Junta, mi tranquila Paso, Navidad y Riquí Ni un amigo, ni un valiente Quiera contarles, me fui con el fin Por allá me queda, bebé Que solo el amor de esa mujer me hizo volver